Ante los cargos federales que enfrentaba Coronel, cuyas probabilidades de que su resultado hubiese incluido en la cadena perpetua, su defensa logró obtener 36 meses, resultado catalogado por el abogado constitucionalista Ángel Leal como muy favorable. En realidad creo que la sentencia de hoy es resultado de dos cosas. Primero, la ley de justicia, bárbola de escape, primera ofensa, delito de droga que no involucra violencia y tampoco involucra el uso de armas de fuego. Por lo tanto, ella califica bajo esta ley, y es una ley, que le permite a los jueces federales bajar de lo que pudiera ser la sentencia mínima mandatoria para cualquiera de estos cargos que ella enfrentaba. Previamente a su sentencia, Coronel pidió clemencia ante el juez del distrito, Rudolph Contreras, expresando remordimiento por cualquier daño que le habría provocado a los ciudadanos de este país y pidió que se tomara en cuenta la situación que enfrentarían sus hijas ante la posibilidad de no contar con ambos padres. La declaración de ella, el día de hoy en la corte, generalmente los jueces quieren escuchar que la persona acepte responsabilidad por sus acciones, remordimiento no por la consecuencia penal, sino por la naturaleza moral de sus acciones, es decir, remordimiento porque entienden que sus acciones ocasionaron daño a la sociedad, y rehabilitación. Por su parte, el equipo legal de Coronel buscó minimizar a lo largo del caso la participación de la acusada en cualquier actividad delictiva, estrategia que logró una sentencia de 36 meses y cuatro años de libertad condicional. Al salir de la corte, el abogado defensor Henry Lichtman se expresó ante este resultado. El juez sintió que ella merecía un poco más. Yo no pedí un número específico, eso se lo dejé a la sabiduría de la corte. Ella recibió una sentencia de 36 meses, esto ya se acabó. Irá de vuelta con sus hijos, ha sido un placer. Al ser cuestionado si teme por la seguridad de Coronel ante las supuestas declaraciones de que ella cooperó con las autoridades, Lichtman respondió lo siguiente. Ustedes saben lo que fue filtrado, saben lo que fue presentado, era ridículo, y como he estado diciendo desde el comienzo, sus lineamientos eran tan bajos que no había necesidad de cooperar, y no pudo haber sido más claro. Ella saldrá de la cárcel en 18 meses. Vaya con Dios. Este es un reporte especial de Univision Washington para la prensa gráfica.